hola amigos qué tal bienvenidos de nuevo aquí en mi espacio estoy súper encantada de recibirte hoy vamos a hacer tres jugos naturales para mejorar la función del hígado y de la vesícula biliar para que nos ayude expulsar el bar o las piedras de la vesícula para el hígado graso y para mejorar la función de todo el sistema digestivo aquí solamente tengo dos jugos pero vamos a hacer tres cada uno de ellos está riquísimo y puedo decir con seguridad que son medicina natural acostúmbrate a tomar jugos porque son buenos para cualquier estado de salud bueno ahora vente conmigo vamos a ver cómo se hacen nuestro primer jugo lleva tres remolachas que son una excelente fuente de ácido fólico vitamina c potasio y magnesio ponemos tres manzanas que nos ayuda a desintoxicar el hígado debido a su alto contenido en cisteína ponemos también cinco zanahorias que son potentes antioxidantes y nos ayuda a disminuir los radicales libres y necesitamos el jugo de un limón para una dosis extra de vitamina c ahora solamente extraemos el jugo de todos estos vegetales y ya tenemos listo nuestro super alimento la remolacha ayuda a limpiar la vesícula el hígado la sangre y el colon y por su parte la manzana contiene ácido málico que ayuda a suavizar los cálculos biliares y a depurar la vesícula estos tres jugos que estamos preparando se pueden tomar como un remedio natural para el hígado y para la vesícula y lo vamos a hacer de la siguiente manera durante dos semanas vamos a tomar cada mañana uno de los tres jugos alternándolos si no se puede por la mañana puede ser al mediodía pero lo más importante es que sea con el estómago vacío ahora vamos a hacer el siguiente jugo y necesitamos un manojo de apio el apio es uno de los mejores vegetales es antioxidante cardioprotector antibacteriano diurético depurativo y muy digestivo ponemos tres manzanas que son perfectas por su gran contenido de ácido málico añadiremos el jugo de un pomelo y sin duda alguna podríamos decir que el pomelo es el limpiador estrella para nuestro hígado y la vesícula biliar porque tiene un alto contenido en ácido cítrico ácido fólico y ácido málico y seguimos haciendo lo mismo extraemos el jugo de todos estos vegetales y todo el listo y ahora vamos a hacer nuestro último jugo y ponemos una taza de piña otra taza de manzana un pedacito pequeño de jengibre el jugo de medio pomelo y el jugo de medio limón este va a ser como más bien un batido porque vamos a poner en la batidora la piña y la manzana el jugo del pomelo y del limón y el pedacito de jengibre y batimos todo muy bien y así nos sale un jugo más espeso me alegro muchísimo de que me hayas acompañado durante toda esta presentación no olvides que los jugos son un medicamento natural y mejoran cualquier estado de enfermedad y aunque no estés enfermo pues te da muchísima energía y muchísima salud bueno me despido aquí de vosotros muchas gracias no olvidéis suscribiros al canal y darle un me gusta y compartirlo nos vemos muy pronto muchos besos y muchos abajos bye bye es perfecto sí sí es perfecto